Logaritmo en base 2 de 0,25 ¡Uh! Un decimal, ¿qué hago? Pues lo paso a fracción primero 0,25, todo el mundo sabe que es 25 partido 100 ¿Sí o no? ¿Y 25 partido 100? Si lo simplifico es un cuarto Así que ya me va quedando logaritmo en base 2 de un cuarto Pero un cuarto no mola Voy a factorizar 4, que es 2 elevado a 2 Y ahora, recordando las propiedades de las potencias Yo puedo escribir que esto es el logaritmo en base 2 De 2 elevado a menos 2 ¿Y esto cuánto es? ¿Qué? No, que no te saben las propiedades de las potencias No que no lo entiendas 1 partido elevado a n se ha elevado a menos n Y ahora, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2 elevado a menos 2? ¿Are you kidding me? Y menos 2 Un ejemplo parecido es Logaritmo, cuando no se pone nada, se supone que la base es 10 Entonces, si te ponen logaritmo de 0,0001 Esto sería Logaritmo de 1 partido Un 1 seguido de 4 ceros Que sería lo mismo que Logaritmo de 1 partido 10 elevado a 4 Que sería lo mismo que Logaritmo de 10 elevado a menos 4 ¿A qué número tengo que elevar? 10 Para que me dé 10 elevado a menos 4 Pues a menos 4 ¿No? 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 ¿No?